¿Que Naruto hizo qué? Sí. Para poder proteger a Sasuke, dejó que lo golpearan. ¡Maldito! Y aún así, se negó a hablar de Sasuke. Y no solo eso. Para evitar que te preocuparas, me pidió que no te contara nada. Naruto. Va camino a ver al Raikage. Para pedirle que por favor perdone a Sasuke. Kakashi-sensei confía en él. Pero igual es peligroso y tal vez por eso quiere ayudarlo. Si hubiera sido Lady Tsunade, también lo habría hecho. Sakura. Me asignaron al equipo de Kakashi para que fuera el reemplazo de Sasuke. No comprendo bien los sentimientos. Pero lo noté. ¿Por qué no le dices lo que sientes? ¿Cómo podría atreverme a hacer eso? Si ni siquiera pude cumplir la promesa que me hice. Naruto sufre por la promesa que te hizo. Por favor, trae. Trae de vuelta a Sasuke. Se nota que... Te preocupan mucho Sasuke. Entiendo todo el sufrimiento por el que estás pasando en este momento. Sin que digas nada, puedo sentirlo. Te prometo por mi vida que traeré a Sasuke de vuelta. Y yo nunca rompo mis promesas. De veras. Escúchame, Sakura. Te juro que voy a mantener esa promesa. Voy a mantener mi palabra. Sin importar nada. Ya lo verás. Porque ese es mi camino, ninja. Es como si esa promesa le pesara más que nada. No tengo idea de qué fue lo que le pediste. Pero no es diferente a lo que me hicieron a mí. Es como una marca de maldición. Sasuke es la causa de la agonía de Naruto. Pero tú no haces lo mismo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias me decomie! ¡Quépetiva para poder! No hay nada!